El Evangelio a tu Alcance El Evangelio a tu Alcance Este es el pan que ha bajado del cielo No es como el maná que comieron sus padres pues murieron El que come de este pan vivirá para siempre Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaú Palabra del Señor, gloria y honor a ti Señor Jesús El día de ayer saqué un tema un tanto espinoso Que tal vez lamentablemente, mi disculpa si es el caso Podrá ofender a más de alguno Sobre todo porque es un tema que debe de explicarse todavía más Pero es un tema real hermanos Y como pasa siempre en muchas cosas Hay que aceptar nuestros errores y lo que está mal en nuestra vida para mejorar Y si no lo queremos hacer y nos ofendemos Es porque simplemente no nos interesa nuestra salvación Y solo queremos jugar con Dios Pero el tema de ayer estaba versado sobre Como muchas veces Incluso nosotros los católicos Que deberíamos de creer en la Eucaristía No creemos en ella O no buscamos acercarnos a la Eucaristía Sino que la miramos de lejitos Solo para adorarla Solo para pedirle favores Solo para pedirle milagros Pero no para consumir el cuerpo de Cristo Y se nos olvida algo Cristo principalmente No exclusivamente Porque tampoco hablo que sea malo o ilegal la adoración No, es importante Pero me atrevería a decir Mucho más importante que la adoración Es la comunión El recibir el cuerpo de Cristo Es todavía más importante Porque mientras que en la adoración Llevamos de lejos a Cristo Miramos de lejos a Cristo En la comunión recibimos a Cristo Ya no lejos Sino dentro de nuestra vida Por eso es importante la comunión Y porque el mismo Cristo Nos ha dejado su cuerpo para comulgarlo No hizo del pan Su cuerpo Solo para adorarlo Porque Jesús lo hubiera dicho Hubiera consagrado ese pan Y el vino en la última cena Y hubiera hecho una adoración con sus discípulos Pero no Se lo repartió para que ellos lo comieran Porque Cristo quería que principalmente nosotros La Eucaristía la comiéramos ¿Por qué? Y aquí viene lo fundamental del por qué la comunión Porque al hacernos uno con Cristo A través de la comunión de su cuerpo y de su sangre Cristo de una forma eficaz De una manera tan eficaz Que no se puede lograr con otra cosa Actúa en nosotros Está en nosotros Y cuando Cristo posee nuestra vida Nosotros somos capaces De actuar según Dios Es podríamos decir el mismo principio Que pasa por ejemplo Con las posesiones demoniacas Cuando una persona es poseído por el espíritu maligno Hace un montón de cosas terribles Gruñe Insulta Blasfema contra Dios Hace cosas malignas y detestables En contraposición Cuando nosotros Conmulgamos el cuerpo de Cristo Lo hacemos de la manera correcta Y sobre todo lo hacemos Con una integridad de mente y de corazón Cuando Cristo llega a nuestra vida Nosotros podemos dejarle el control a Cristo Y cuando dejamos el control a Cristo Es donde el cristiano actúa De manera perfecta Es cuando el cristiano actúa Según la palabra de Dios Es cuando el cristiano es verdaderamente cristiano ¿Por qué? Porque ahí está Cristo Porque ahí está Jesús actuando en nosotros Procurando que nuestros pensamientos Que nuestras obras Sean las obras que Él quiere Nos dejamos manejar por Cristo Por eso es lo importante de la Eucaristía Y es algo Que ninguna otra cosa puede hacer Ni siquiera un sacramento Mucho menos las bendiciones y tantas cosas Que son buenas en nuestra fe Sí Novenas Rezos Todo ese tipo de cosas son buenas Sí Pero jamás van a estar a la altura Al poder y a la gracia que tiene La comunión eucarística Por eso es importante hermanos Que nosotros comulguemos frecuentemente Por lo menos todos los domingos Pero ojo Con esto no hay que caer En el abuso En el peligro de comulgar Todos los domingos Todos los días Simplemente De una forma mágica y milagrosa Para que el Señor Esté más lleno de mí Y así sea poderoso No porque también Cuando comulgamos frecuentemente Nosotros como cristianos Debemos de mantener un testimonio Y una integridad de vida Capaz de hacer que Cristo Actúe de verdad en nosotros Porque si lo recibimos todos los días Pero en nuestro corazón hay envidia Hay maldad Hay celos Hay rencores Hay vicios Entonces no le dejamos espacio Para que Jesús actúe Si no que le damos espacio Para que el diablo actúe Pero no Cristo Por eso es importante hermanos Que comulguemos el cuerpo de Cristo Por lo que Cristo puede hacer con nosotros Cuando esté en nuestro interior A través de la comunión eucarística Pero también hermanos Preparemos de verdad Nuestra vida y nuestro corazón Para recibir a Jesús en Eucaristía Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video